Gracias a todas las personas que están pendientes de la señal de este informativo y también a quienes comparten la transmisión y se suscriben a nuestro canal de YouTube, el cual lo encuentran como Corape Digital TV. Avanzamos con las noticias y en estos momentos representantes de organizaciones sociales, pueblos, nacionalidades, gremios de transportistas, trabajadores autónomos, comerciantes, frentes de profesionales y otros sectores se encuentran reunidos para pronunciarse ante la situación social y política que atraviesa el país. También van a hablar sobre el juicio político al presidente Guillermo Lazo, el cual la Comisión de Fiscalización avanza con los primeros pasos del proceso, una vez que la Corte Constitucional diera luz verde y admitiera la solicitud por supuesto delito de peculado. Las organizaciones también esperan anunciar futuras acciones. Vamos inmediato con nuestro compañero Rolando Goyes para que nos cuente más detalles. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país integra a Sielva, como lo mencionas, nos encontramos aquí en el auditorio de lo que es un hotel de la capital en donde se han reunido organizaciones sociales, también colectivos ciudadanos que van a dar en pocos minutos ya un pronunciamiento sobre los temas que preocupan al momento al país. Este frente denominado de la Plataforma Nacional por la Patria, la conforman lo que son gremios de transportistas, trabajadores, autónomos, comerciantes, minoristas. También es grupo de profesionales de sectores populares que, como lo mencionamos, conforman esta Plataforma Nacional por la Patria. Vemos que han llegado algunos dirigentes desde la Amazonía ecuatoriana. También podemos ver a Abel Gómez, a Napoleón Cabrera, entre algunos de los asistentes que ya en pocos minutos más, reiteramos, harán un pronunciamiento sobre lo que es la situación del país, el tema de inseguridad, también lo que está pasando al momento con el juicio político al presidente Guillermo Lazo, entre otros de los puntos que sin duda en pocos minutos más ya se dan a conocer desde aquí, desde estos colectivos sociales y organizaciones de base. También vemos a los representantes del pueblo munduvio que llegaron y ratificamos esto en pocos minutos más. Vamos ya a escuchar el pronunciamiento de esta organización. Comentarles que también se espera que en pocos minutos más lleguen más de lo que son representantes desde la Amazonía ecuatoriana, previo ya a conocer también el pronunciamiento. Vamos a ver si podemos ir dialogando también con algunas de las personas que se encuentran aquí en este auditorio de un hotel de la capital, en donde estamos generando esta transmisión. Como podemos apreciar, ya se están colocando en los distintos lugares donde están designados para dar este pronunciamiento de lo que consideran que está pasando en el país. Nosotros vamos a ver si podemos dialogar también de inmediato. Como están en vivo, ayúdenme un ratito antes que inicie también el pronunciamiento. ¿Qué importante en estos momentos contar con pronunciamiento de las organizaciones sociales también por lo que está pasando en el Ecuador? Dado el momento que vive el país, es muy importante que las organizaciones sociales manifiesten su pensamiento en referencia a todo lo que pasa en el Ecuador y marcar su posición en pro del bienestar de la ciudadanía en general. El que preocupa y que se ha mencionado en los últimos tiempos y que vemos a Dario también es la inseguridad que estamos viviendo. ¿Qué llamado hacer a las autoridades de control? Es un problema que nos aqueja a todos los ecuatorianos de este tema de la inseguridad. Que por favor pongan cartas en el asunto y den soluciones inmediatas porque como van las cosas se torna inmanejable para el pueblo ecuatoriano a aspirar a tranquilidad. Muy amable, gracias. Gracias. Y como pudimos escuchar también es la percepción ciudadana de lo que está aconteciendo en estos momentos a nivel del país. Ya en pocos minutos nos dicen que va a iniciar esta rueda de prensa de los principales dirigentes, tanto del transporte pesado, transporte liviano, también desde las organizaciones campesinas y grupos de base. Estamos viendo también entre algunos de los dirigentes también lo que es desde la Amazonía ecuatoriana. Vemos a Napoleón Cabrera, a Abel Gómez, entre otros de los dirigentes que se encuentran ya listos para pronunciarse en pocos minutos. Aquí en este auditorio, en este frente que se ha denominado una plataforma nacional por la patria que agrupa a varios colectivos. Entre ellos, reiteramos también que es a estudiantes, gremios de profesionales, trabajadores autónomos, comerciantes, minoristas, también organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades. Están esperando ya en pocos minutos que se habilite lo que es el audio para poder dar inicio a este pronunciamiento que se ha mencionado, que es ante la agobiante crisis económica, política y social que atraviesa el país debido a la inseguridad. Es lo que también se menciona dentro del comunicado de la invitación de prensa que se hizo para que se pueda acudir también hasta acá los medios y también los representantes de las organizaciones. Nosotros vamos a ver si podemos seguir mientras ya se dan los pronunciamientos, ver si podemos dialogar ya también con alguien, más de los representantes de estas organizaciones sociales que se encuentran en este lugar. Vamos a ver si podemos ir conversando también con otra de las personas que se encuentran en el momento previo y a iniciar con esta rueda de prensa. Buenos días, ayúdenme un ratito antes que inicie. Qué importante también obtener un pronunciamiento de parte de las organizaciones sociales por la crisis que atraviesa el país. Bueno, muy bien, buenos días. Para nosotros es bien preocupante la crisis que tenemos hoy en día, los sectores productivos en todo en sí en general. Estamos rotundamente abandonados. El gobierno no pone la mirada al campo, sino está dedicado a otras situaciones. Entonces, por lo tanto, es aquí el apoyo rotundo. Estamos todas las organizaciones sociales de bases también. Entonces, para ver qué es lo que pasa en el transcurso del día y a ver si el gobierno dice vamos a trabajar en beneficio del pueblo. Entonces, esa es nuestra preocupación. Estamos aquí apoyando. Yo como pueblo montuvio que me caracterizco y tengo mi orgullo de ser montuvio. Entonces, por lo cual, estamos aquí en esta lucha y también apoyando al juicio público que está presentado hoy en esta día. Por medio, con su nombre. Mario Pozo, por favor. Señor Mario. Inmediato también ya vamos a escuchar la rueda de prensa que se va a dar en estos momentos desde las distintas organizaciones sociales y también desde los representantes del pueblo montuvio. A los grupos de dirigentes que tienen al frente, quiero destacar la presencia de los medios de comunicación, destacar la presencia de los medios digitales por darse cita a esta convocatoria a rueda de prensa. Quienes que estamos presentes son organizaciones que las voy a enumerar. El pueblo montuvio del Ecuador, la Red Agropecuaria del Ecuador, la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, la Asociación Bananeras del Ecuador, el Pueblo Cholo de la Península, Federación Nacional de Arroceros, Corporación Nacional de Maiceros, AMAE Ecuador. Movimiento de Mandiles Blanco, Federación Nacional de Transporte Intra e Interprovincial de Pasajeros, FENACOTÍ, Federación Nacional de Compañías de Transporte Liviano y Mito, FENACOTRALI, Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional, FENATEÍ, Unión de Taxistas Ejecutivos de Pichincha, UPOTEP. Y también organizaciones que el día de hoy otras se han sumado y que les damos también la bienvenida. Primero queremos hacer una aclaración a los ciudadanos y también a los diferentes, a las bases de las diferentes organizaciones e instituciones convocadas. Esta rueda de prensa no tiene ningún tinte político. Esta rueda de prensa, el objetivo es comunicar a la ciudadanía y también al gobierno nacional, a la Asamblea Nacional, al Poder Judicial y a todas las instituciones del Estado que hacen de este hermoso país, Ecuador, su regulación y su manejo, pero que hoy día estamos pasando duros momentos. Quiero empezar diciendo que hemos sido expectantes durante todos estos dos años y en años anteriores también hemos sido testigos de los manejos en que se viene administrando el país. Hoy, con el actual gobierno, es una pena ver que los ciudadanos miramos la confrontación entre dos poderes del Estado y puede decirse un tercero. Los ciudadanos estamos expectantes viendo cómo el Poder Ejecutivo quiere administrar el país y cómo la Asamblea Nacional también, bajo su potestad, ha administrado el país también. Los ciudadanos que han legislado, diría yo, pero que no vemos un acuerdo nacional y mientras tanto las bases de las diferentes organizaciones, los ciudadanos, estamos padeciendo duros momentos. Hoy, los que estamos presentes acá, no queremos embestirnos de dirigentes de nuestras organizaciones solamente. Hoy, hoy tenemos esas representaciones, pero hoy día queremos hablar como ciudadanos. No es justo que el tema de la seguridad en el país no esté siendo atendida. No es justo que la educación no haya tenido el apoyo necesario. No es justo que la salud, los ciudadanos tengamos que andar rogando por una atención y por una medicina. No es justo que los ciudadanos nos desplacemos en el país en las peores carreteras que se han convertido en los últimos años. No es justo que nosotros, los ciudadanos, tengamos que soportar la inmensa corrupción que existe en el país. Pues no es justo que hoy por hoy existan acuerdos entre políticos simplemente por mantener un liderazgo. Y se olvidan de lo fundamental que es el ciudadano, que es la necesidad del ciudadano, que es la necesidad de un pueblo que pide, aclama, a gritos que se solucionen los problemas. Desde el principio hemos sido testigos que se amenazaba con una muerte cruzada a la Asamblea Nacional. Eso nunca se dio. No sé por qué tocan esos temas constitucionales en su debido momento. Alguna explicación tiene que haber, pero sí deducimos. Hoy está un juicio político para el señor presidente de la República. La Corte Constitucional ha dado un aval. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? Estamos expectantes de los ciudadanos. Y preguntamos qué solución le tienen al pueblo ecuatoriano. Es por eso que nos hemos reunido estas organizaciones en línea transversal. Aquí no hay personas que se pongan al frente ni a manejar a ciertos dirigentes. Aquí estamos gente responsable por los años que tenemos, que representamos primero como ciudadanos, y también a las organizaciones que gracias a Dios nos han dado la responsabilidad y la confianza para dirigirlos. Por esa razón, creo que tenemos que presentar nuestra molestia, nuestra entera molestia de ver que el país no está bien administrado. Ministros que lamentablemente brillan por su ausencia en las necesidades nuestras, presentándonos día a día en las pantallas soluciones y hasta cierto punto ejecuciones que en la realidad y en el territorio no aparecen. Ustedes ven cómo está el país. Por eso los líderes que están acá por sus instituciones se van a manifestar. Hago esta introducción de que se cansaron las organizaciones sociales de estar esperando. Hoy necesitamos resultados. Nosotros no venimos a decir qué tengan que hacer, porque los ciudadanos no estamos siendo peritos en la Constitución. Lo que queremos es resultados sobre nuestras necesidades. Ya basta de muerte en manos de la delincuencia. Ya basta de morir gente por temas de la salud. Ya basta de no tener atención en las ciudades sociales. De eso un sinnúmero de problemas y simplemente lo único que tenemos es un escenario de verlos participar en una pelea de poderes que a la hora de la hora perjudica a la ciudadanía. Y con esto, señores, voy a dar paso a cada una de las organizaciones sociales para que desde su punto de vista manifiesten lo que tengan que manifestar, la inconformidad que existe en sus bases. Muy buenos días a todos y cada uno de los dirigentes. Miguel Bonilla les saluda, presidente de la Federación Nacional de Transporte Intra e Interprovincial de Pasajeros del Ecuador. A todos los compañeros que nos acompañan en la mesa directiva, dirigentes de las distintas organizaciones sociales que nos hemos reunido para hacer nuestro pronunciamiento por tantas desatenciones del gobierno. Y en cuanto a la realidad que vivimos en este país, no es cosa que no hemos gestionado, no es cosa que no hemos golpeado las puertas. Porque más allá de ser dirigentes, somos ecuatorianos también. También somos pueblo. Y el hecho que hoy estemos al frente en una representación gremial no significa que hayamos dejado de sufrir todos los embates que sufre cada una de las personas, cada uno de los ciudadanos ecuatorianos en el territorio. Y es por esto que luego de habernos ya cansado de decirle al gobierno que haga un trabajo aterrizado con las organizaciones sociales. Porque de pronto el hecho de estar al frente del país y al no tener colaboradores en las distintas carteras de Estado que no les dicen lo que pasa en el territorio, hace que tomen políticas muy desatinadas en función del bienestar del país. Y cuando se tiene estas pugnas de poderes, el único que paga las consecuencias somos nosotros, el pueblo. Y vale aclarar el tema que no es político, aquí no estamos de candidatos a nada. Aquí lo que estamos es en una situación de resistencia para que nuestro país se enrumbe nuevamente. Queremos ser parte de una solución. Los problemas los conocemos, pero si tenemos un gobierno que no escucha, ministerios que no entienden y no comprenden, no podemos seguir adelante. No podemos trabajar en función del progreso del país. Muchos ofrecimientos por parte del gobierno. ¿Cuántas se han cumplido, estimados amigos? Y que vaya el mensaje claro y preciso. No le hacemos juego a ninguna desestabilización, pero los transportistas a nivel del país y los ciudadanos a nivel del país estamos sufriendo gravemente las consecuencias de una falta de voluntad de las partes tanto en el legislativo como en el ejecutivo para dar soluciones al país. No vamos a seguir tolerando estos temas. La voz del pueblo es la voz de Dios. Tenemos que arrimar el hombro todos los sectores para salir adelante. No solo el gobierno, nosotros también. Y ese esfuerzo es lo que hacemos. Defendemos una democracia y hasta cierto punto pagamos una democracia porque con el incremento del costo del combustible ha encarecido la vida de todos y cada uno de nosotros. Estimados amigos, pueblo del Ecuador, no podemos seguir siendo expectantes. No podemos permitir que hagan lo que quiera con nuestro país. Seamos parte activa de un cambio, un cambio positivo para el país. Basta de seguir relegando los compromisos que tienen que cumplir, que por ley lo tienen que hacer. Y este es el mensaje que le queremos decir al gobierno. Basta, basta de tanto manoseo político y sentémonos a trabajar de una vez por todas. Seguiremos en la lucha y no vamos a claudicar porque no defendemos al partido político. Queremos defender al país, queremos defender a nuestro sector, a nuestras familias, el futuro de nuestros hijos. Esa es la historia. Y que vaya este mensaje al país. Estamos en pie de lucha, vigilantes de lo que hace la Asamblea, vigilantes de lo que hace el presidente. No nos vamos a quedar quietos. Iniciamos hoy esta vigilia por el bien de la patria que vive el Ecuador. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, un gusto saludarlos. Los medios de comunicación agradecidos porque estén presentes. Bienvenidos a las nuevas organizaciones que se han sumado a la mesa como el pueblo cholo, ecuarrunari, me dicen que acaba de llegar, y AMAE, tres organizaciones de los pueblos y nacionalidades. Y por ahí creo yo que deberíamos empezar este momento. La persecución del gobierno a los pueblos y nacionalidades ha sido a toda escala. No solamente a los hermanos indígenas, ni solamente a los hermanos afroecuatorianos, sino que ahora al pueblo montuio del Ecuador también. Para hablar con cifras, tenemos una radiografía del campo. Solamente el 93%, perdón, el 93% de los campesinos no tuvo acceso al crédito. El 94% no ha recibido asistencia técnica. Y únicamente el 3% tuvo acceso a equipo y a maquinaria. Esto da a entender que con este gobierno ha empeorado la situación. No estamos diciendo que los títulos anteriores no son ansiosos. Porque esta es la fracción de los mil. Y también el representante del pueblo montuio, donde ha dado a el principio de que es la entrega de crédito. De hecho, se ha cumplido con el crecimiento hecho por el presidente que lleva el primer momento de los doctores del por la con desnistías para seguir con los objetivos. ellos serán gratis, seguros, en el otro centro que se realicen excepto de llevar de las ganancias por la red que está en con el que se tiene más de estudios por AP informa. Y en Ecuador se integra le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por el reporte y como escuchamos son más de 10 organizaciones y sindicales que conforman la Plataforma Nacional por la Patria. Los dirigentes denunciaron la falta de atención del gobierno nacional frente a las necesidades reales del país. Aseguraron además que hoy martes se inicia una vigilia frente a los temas centrales que ocurren como el juicio político al presidente Guillermo Lazo.